Hoy, le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón, su corazón, lastimado y ofendido, bendigaban su cariño, ay Dios mío, que dolor, se regresó, y con el llanto en los ojos, me amó y me dijo, amor, jurándome Dios, mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, Dios razonan hoy en amor.